Bienvenidos a Somnum. El hilo rojo es el resultado del trabajo realizado entre las disciplinas de cinematografía y música. El cortometraje titulado Urnal, el hilo rojo, elaborado en stop motion por la directora Kari Vásquez, está basado en la leyenda oriental El hilo del destino, que dice que todas las personas destinadas a conocerse están unidas por un hilo rojo y que eventualmente, pese a las dificultades, la distancia, el tiempo, los dos extremos de este hilo tendrán que encontrarse. Kari Vásquez muestra el lado no idílico de esta situación, en donde al ser tan vulnerable también puede ser severamente dañado. La música que acompaña este cortometraje fue compuesta e interpretada por mí con los recursos del piano preparado. Propongo un discurso entre lo que se ofrece y lo que se recibe. Tiene un apoyo al cortometraje más de manera contextual que descriptivo. Quiero agradecer a todos los colaboradores que hicieron posible este trabajo, al programa de posgrado en música de la UNAM, al doctor Alejandro Square y al programa de artes vivas del MUAC, por además darnos la oportunidad de conectarnos de esta manera con ustedes. Queremos reiterarles la invitación. No olviden acercarse a las redes sociales de programas públicos del MUAC para que podamos disfrutar juntos el estreno, los estrenos de la colección de videos de arte y música Somnum. Una antigua leyenda de Oriente dice que las personas destinadas a conocerse están unidas por un hilo rojo y que a pesar del tiempo, la distancia y las adversidades, estas personas eventualmente tendrán que encontrarse. El hilo puede enredarse, estirarse, tensarse o desgastarse, pero nunca romperse. El hilo puede enredarse, tensarse o descarga por un hilo. Amén. 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 Amén.